Este es pa' bailarlo, es pa' bailarlo Habiendo cosas que no quería Mientras alegrías y decepciones Lo descubrí cientos de canciones De otras cantadas de fantasía Las más sinceras eran engaños No sufriendo una otra vez Me saltaba sin saber si habías puesto red Mientras alegrías y decepciones Me vine en la carretera Ni volver a casa porque alguien me espera Es mi vida, es un sueño que no acaba Y hace que hierva mi sangre Pero mereció la pena Siempre mereció la pena ¡Gracias por ver el video! 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 Dormir en la carretera Ni volver a casa Porque alguien me espera Es mi vida Es un sueño que no acaba La fecha es la misa Pero mereció la pena Siempre mereció la pena Muchísimas gracias, claro que mereció la pena Gracias